Amigos, les pediré que estén lo más tranquilos posible. No sé si entienden completamente que acabo de ser disparado, pero se necesita más que eso para matar a un alce toro. Pero afortunadamente tenía mi manuscrito, así que ven que iba a hacer un largo discurso, y hay una bala. Aquí es donde la bala atravesó, y probablemente me salvó de que entrara en mi corazón. La bala está en mí ahora, así que no puedo hacer un discurso muy largo, pero lo intentaré con todas mis fuerzas. Y ahora, amigos, quiero aprovechar esta circunstancia para decir una palabra de advertencia solemne a mis compatriotas. Primero de todo, quiero decir esto sobre mí mismo. Tengo cosas demasiado importantes en las que pensar, como para preocuparme por mi propia muerte. Y ahora no puedo hablarles insinceramente a cinco minutos de haber sido disparado. Les estoy diciendo la verdad literal cuando digo que mi preocupación es por muchas otras cosas. No es en absoluto por mi propia vida. Quiero que entiendan que ya estoy ganando. Ningún hombre ha tenido una vida más feliz que la que yo he llevado. Una vida más feliz en todos los sentidos. He podido hacer ciertos. He podido hacer ciertas cosas que deseaba enormemente hacer, y estoy interesado en hacer otras cosas. Puedo decirles con absoluta veracidad que no me interesa en absoluto si me disparan o no. Era como cuando era coronel de mi regimiento. Siempre sentí que un soltado raso debía ser excusado por sentir a veces algunas punzadas de ansiedad sobre su seguridad personal. Pero no puedo entender a un hombre apto para ser coronel que pueda prestar atención a su seguridad personal cuando está ocupado, como debería estarlo, con el deseo absorbente de cumplir con su deber. Estoy en esta causa con todo mi corazón y alma. Creo que el movimiento progresista está haciendo la vida un poco más fácil para toda nuestra gente. Un movimiento para intentar quitar las cargas a los hombres, y especialmente a las mujeres y niños de este país. Estoy absorto en el éxito de ese movimiento. Digo esto a modo de introducción, porque quiero decir algo muy serio a nuestro pueblo, y especialmente a los periódicos. No sé nada sobre quién fue el hombre que me disparó esta noche. Disparó para matar. Disparó. El disparo. La bala entró aquí. Se lo mostraré. Voy a pedirles que estén lo más tranquilos posible, porque no soy capaz de dar el desafío del alce toro con tanta fuerza. Ahora no sé quién era ni qué representaba. Era un cobarde. Estaba en la oscuridad. Estaba en la multitud alrededor del automóvil. Y cuando me vitorearon y me levanté para hacer una referencia, dio un paso adelante y me disparó en la oscuridad. Ahora, amigos, por supuesto, no sé, como digo, nada sobre él. Pero es muy natural que mentes débiles y viciosas se inflamen hasta actos de violencia por el tipo de mendacidad y abuso espantosos que se han amontonado sobre mí durante los últimos tres meses por los periódicos, en interés no sólo del señor Debs, sino también del señor Wilson y del señor Tuft. Amigos, repudiaré y rechazaré a cualquier hombre de mi partido que ataque con calumnias y abusos tan viles a cualquier oponente de cualquier otro partido. Y ahora quiero decir seriamente a todos los periódicos diarios, a los partidos republicano, demócrata y socialista, que no pueden, mes tras mes y año tras año, hacer el tipo de asalto mentiroso y amargo que han hecho. Y no esperar que las naturalezas brutales y violentas, o los personajes brutales y violentos, especialmente cuando la brutalidad va acompañada de una mente no muy fuerte, no se vean afectadas por ello. Ahora, amigos, no estoy hablando para mí en absoluto. Les doy mi palabra. No me importa un comino que me disparen, no un comino. He tenido muchas experiencias en mi vida, y esta es una de ellas. Lo que me importa es mi país. Desearía poder impresionar a mi gente, a nuestro pueblo, con el deber de sentir fuertemente, pero decir la verdad sobre sus oponentes. Digo ahora, nunca he dicho una palabra en la plataforma contra ningún oponente que no pueda defender. No he dicho nada que no pueda fundamentar y nada que no deba haber dicho. Nada que, mirando hacia atrás, no volvería a decir. No estoy mal en absoluto. Estoy bien. Ahora, amigos, no debería ser demasiado pedir que nuestros oponentes se decidan a decir solo la verdad. Y no usen ese tipo de calumnias y mendacidades que, si se toman en serio, deben incitar a naturalezas débiles y violentas a cometer actos de violencia. No cometan ningún error. No me compadezcan. Estoy bien. Estoy bien y no pueden escapar de escuchar el discurso tampoco. Este intento de asesinarme enfatiza de una manera peculiar la necesidad del movimiento progresista. Amigos, todo buen ciudadano debería hacer todo lo posible para evitar la llegada del día en que veamos en este país dos credos reconocidos luchando entre sí. Cuando veamos el credo de los no tienen, enfrentado al credo de los tienen. Cuando llegue ese día, entonces tales incidentes como el de esta noche serán comunes en nuestra historia. Cuando permitan que las condiciones crezcan de tal manera que el hombre pobre, como tal, sea influenciado por su sentido de injusticia contra los hombres que intentan mantener lo que han ganado de manera incorrecta, cuando llegue ese día, las pasiones más terribles se desatarán y será un mal día para nuestro país. Ahora, amigos, lo que nosotros, los que estamos en este movimiento, estamos tratando de hacer es prevenir cualquier movimiento por justicia ahora. Un movimiento en el que pedimos a todos los hombres justos de corazones generosos que se unan con los hombres que sienten en sus almas ese impulso hacia arriba que les lleva a negarse a estar satisfechos mientras sus compatriotas y compatriotas sufren de miseria evitable. Ahora, amigos, lo que nosotros, los progresistas, estamos tratando de hacer es inscribir a ricos o pobres, cualquiera que sea su posición social o industrial, para que se unan por esos derechos elementales que son la base de la buena ciudadanía en esta gran república nuestra. Mis amigos están un poco más nerviosos que yo. No desperdicien ninguna simpatía a mí. He tenido una vida de primera y la estoy teniendo ahora. Nunca en mi vida he estado en ningún movimiento en el que pudiera servir con tanta devoción de todo corazón como en este, en el que pudiera sentir, como lo hago en este, el bien común. He luchado por el bien de nuestro país común. Y ahora, amigos, tendré que acortar gran parte de ese discurso que quería darles, pero quiero tocar solo dos o tres puntos. Sé que estos médicos, cuando me agarren, nunca me dejarán volver. Y hay solo unas pocas cosas más que quiero decirles. Tengo que hacer una comparación entre el señor Wilson y yo, simplemente porque él la ha invitado y no puedo rehuirla. El señor Wilson ha visto conveniente atacarme. Decir que no hice mucho contra los trusts cuando fui presidente. Tengo dos respuestas para eso. En primer lugar, lo que hice. Y luego quiero comparar lo que hice cuando fui presidente con lo que el señor Wilson no hizo cuando fue gobernador. Cuando asumí el cargo, la ley antimonopolio era prácticamente letra muerta, y la ley de comercio interestatal estaba en tan mala condición. Tuve que revivir ambas leyes. Lo hice. Hice cumplir ambas. Ahora será fácil hacer lo que hice entonces. Pero la razón por la que es fácil ahora es porque lo hice cuando era difícil. El señor Wilson ha dicho que los estados son las autoridades adecuadas para lidiar con los trusts. Bueno, alrededor del 80% de los trusts están organizados en Nueva Jersey. El Standard Oil, el tabaco, el azúcar, la carne. Todos esos trusts están organizados en el estado de Nueva Jersey. Y las leyes de Nueva Jersey dicen que sus cartas pueden, en cualquier momento, ser enmendadas o revocadas si se portan mal. Y dan al gobierno amplios poderes para actuar sobre esas leyes. Y el señor Wilson ha sido gobernador durante un año y nueve meses y no ha abierto la boca. El capítulo que describe lo que el señor Wilson ha hecho sobre los trusts en Nueva Jersey leería exactamente como un capítulo que describe las serpientes en Irlanda. Que decía, no hay serpientes en Irlanda. El señor Wilson no ha hecho absolutamente nada sobre los trusts. Cuando el partido republicano, no el partido republicano, cuando los jefes en control del partido republicano, los barneses y los penrouses, en junio pasado robaron la nominación y arruinaron al partido republicano para siempre. Quiero señalarles que nominalmente robaron esa nominación de mí, pero realmente fue de ustedes. No les gustó, y cuanto más vivan, menos causa tendrán para gustarles. Pero aunque no les gustó, les temen a ustedes. Ustedes son las personas que temen. Temen al pueblo mismo. Y esos jefes y los grandes intereses especiales detrás de ellos decidieron que preferirían ver al partido republicano arruinado que verlo bajo el control del pueblo mismo. Así que no estoy tratando con el partido republicano. Solo hay dos formas en que pueden votar este año. Pueden ser progresistas o reaccionarios. Ya sea que voten republicano o demócrata, no hace diferencia. Están votando reaccionario. Ahora el partido demócrata en su plataforma y a través de las declaraciones del señor Wilson se ha comprometido claramente a la antigua doctrina de los derechos de los estados. Y yo he dicho claramente que estamos por los derechos del pueblo. Les pido que miren nuestra declaración y lean nuestra plataforma sobre justicia social e industrial. Y luego, amigos, voten por el ticket progresista sin importar mi personalidad. Porque solo votando por esa plataforma pueden ser fieles a la causa del progreso en toda esta unión. Gracias. 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 Gracias.